¡Hola burbujitas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a la burbuja de Angie. Bueno, pues nada, hoy os voy a enseñar un poco lo que queremos hacer en el jardín de casa, que estamos manos a la obra. Y también estamos cortando el árbol. ¡Ah, pero que se lo estás adelantando! Oye, ¿y sé quién es? Que la burbuja de Angie no lo sabe. Denisse, ten cuidado, sácalo de ahí. Mira, ¿eh? Mira el Denisse que tiene. Mira, Denisse, ¿qué tienes ahí? ¡Hola, Rayito! Uy, que no se mueve el Rayito. Es que está asustado, Denisse. Está asustado. Rayito, ven, cariño. Ven. No sé qué, no se quiere salir. ¡Ay! Venga, guárdalo ya, Denisse. Se quiere quedar ahí porque está calentito. Claro, es que en el vídeo de Ande Vlogs, el familiar, le compramos un hamster al Denisse, pequeñito, pero, claro, está con su mascota, vamos, como loco. Y me da un poquito de cosa porque, claro, aunque él sí que sabe cuidarlo y todo, hay veces que el Rayito pobre, pues, teme por su vida. Pero bueno, lo vamos vigilando y hasta allá cada vez lo va cuidando mejor. Muy bien, Denisse, así, muy bien, cariño, ya lo he puesto en su casita. Mira, mira, venga, vamos a enseñarles. Os estico un poco de cama al vídeo de hoy, que os quiero enseñar... Mira, mira, mira cómo lo tenemos todo. Uy, espera, espera, que me da un foconazo de luz. A ver si se pone bien la cámara ahora. Estamos cortando el árbol. Estamos cortando el árbol. Mira, mira, mira cómo está todo, Denisse. ¿Sabéis qué? Uy, qué aire, qué aire de golpe. Burbujitas, pues, como veis, aquí, antes teníamos la morena, que en el home tour de mi casa os lo enseñé. Que, bueno, teníamos una morena súper grande y la acabamos cortando porque, claro, tenemos todo este espacio que... ¡Luna! ¡Te veo, eh! Mira, está ahí la luna y quiere entrar a la cocina. No, eh. Ven para acá. ¡Sal de allí! ¡Luna! Pues, lo que os decía, que qué pasa, que queríamos... Bueno, cortamos la morena para tener todo este espacio, pues, para poner la piscina, poder poner la colchoneta... Y, bueno, qué pasa, que el tronco, lo que es la raíz del tronco, nos está costando muchísimo quitarla. Tenía que venir el vecino y todo a ayudarnos porque no hay manera. Y nos falta una cosa que no sé cómo se llama. Espera, Denisse, una cosa que no sé cómo se llama. Y ha ido a coger la casa de un amigo, mi pareja, porque dice... Atenía, Denisse, estoy hablando con ellos. Aunque son una cámara, pero están ahí detrás. Y... A ver, por favor, que me concentre, que me pierdo el hilo. Pues eso, ha ido a buscar una cosa que es lo que nos hace falta para que pueda, eh... Pues, pues, partir bien el tronco. Porque, ¿qué pasa? Que nos habían dicho, echar lejía, echar cosas que matan la raíz. Pero, se ve que no. Se ve que eso no hace nada. Lo que haces, por ejemplo, es echarle sal. Pues yo no he hecho nada. Yo, pues, gache 7, me he hecho con lejía. Lo que me daba, sí, pues, le echaba el tronco. Así que, no, el tronco está súper duro. Está muy bonita. ¿Y qué más? Ah, y también os queremos que este vídeo... Voy a intentar a ver si puedo poner el antes y el después, ¿vale? Para ya con todas las cosas como yo quiero que me quede. Y aquí, mirad, tengo el toldo este, ¿vale? Bueno, pues, en el toldo, donde veis lo blanco, vamos a poner unas luces que hemos encontrado en el Herói Merlín, que son como bombillas preciosas, y las queremos poner, así que recorda todo lo que sería el toldo, pues, cuando cenemos por la noche, o bien los amigos, pues, que queremos bonito. Bueno, pues, estoy esperando a que venga el papi con eso que tiene que traer para quitar el tronco, a ver si con eso se puede quitar. Y si no, pues, me veo que vamos a tener que volver a bajar al Bicodepo, a comprar algo para poderlo quitar, no sé. Bueno, pues... Ah, os voy a enseñar lo que estoy haciendo de comer, ¿eh? Tengo un hambre. Ya. Estoy haciendo pechuguitas de pollo rebozadas con una de trigo, ¿vale? Y ahora voy a hacer con la cebollita y con el ajito, y con un poco de mantequilla, que tengo aquí, y un poquito de miel, ¿vale? O sea, cebolla, ajo, mantequilla y miel, que a mí me encanta la miel, pues, voy a hacer como un salteado, y está de bueno con las pechugas de pollo, no os lo podéis imaginar. Está de bueno. Esta receta la vi hace mucho tiempo en YouTube, y la hago muchísimo, y luego la acompaño con arroz, con... Mira, yo, por ejemplo, bueno, aquí tengo un poquito de arroz, pero es que a mí me encanta, y lo hago con champiñones, que ya los tengo cortados, y aquí tengo calabacil con más cebolla. Entonces, pues, lo acompaño y está tremendísimo. Bueno, pues nada, luego os grabo, a ver si hemos conseguido quitar ya el tronco por fin, y si no os puedo grabar hoy, pues lo grabaré en estos días, para ver el resultado final, de cómo me ha quedado mi piscina maravillosa en mi jardín. Hasta ahora. Mira, os enseño al final cómo me ha quedado mi platito. Suelo ponerle un poquito de perejil por aquí arriba, para que quede más mono, pero no tenía. Y al final le he echado brenjera, porque le quitaba el sabor, le he echado champiñones, arrozito, y las pechugas de pollo. Bueno, burbujitas, no sé si escucháis el ruido, son las 7 de la tarde, y aún siguen con el tronco, intentándolo quitar. Y es más, mira, ¿qué, qué, qué? Mira. A ver, espérate, espérate, voy a ver. ¡Hola! Ha tenido que venir el vecino, un amigo de mi pareja, para intentar quitarle el tronco, porque es que está tan duro, que no hay quien lo saque. Y el venir me decía, yo quiero la piscina aquí, sea como sea. Así que no sé, no creo que lo acaben hoy. Lo más seguro le he dicho a Denise que no se preocupe, y bueno, pues el fin de semana que viene seguimos y ya está. Vale, burbujitas, mirad, son las 8 de la noche, y así ha quedado nuestra morena. ¡Mira todo cómo está! Bueno, mírate aquí, bueno, esto parece barbacoa, es la chimenea. Pues, lo que hemos dicho al pobre chico que ha ayudado a mi pareja, que bueno, un amigo suyo, le hemos dicho que no se preocupe, que venga mañana, tranquilo, porque es que llevaba muchísimo rato aquí, y él sí que se le daba súper bien. Al papi, que lo tengo por ahí, a papá, el Denise, el pobre me decía, cariño, yo aquí no pongo la piscina, la ponemos ahí o lo que sea, yo paso del tronco y digo, no, pues si la piscina no va aquí en el medio, no la pongo este año, pero al final ha venido un ángel y nos lo está quitando. Y mañana, mañana acabaremos, pues esto, yo ahora voy a limpiarlo todo. Voy a poner una motosierra de gasolina. Y con la motosierra de gasolina sí que puede, en un momento. Y en un momento eso se corta. ¿Qué pasa, Denise? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere decir esa burbujita? Que mañana, mañana, vamos a hacer... la piscina. Bueno, a ver, a ver, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar porque mis burbujitas tenemos que ir a comprar el césped artificial porque el que teníamos el año pasado estaba muy viejo, lo tiramos, y luego tenemos que comprar algo más, no, creo que no, ah, sí, un poquito de serrín o arena para poder ponerlo todo plano porque, claro, ahora queda un poquito así, ¿no? Y claro, queda agujero y vamos a pinchar ahora en la piscina. Y ya el año pasado se nos pinchó una piscina, no queremos que se nos lo haga pinchar. Así que, nada, pues mañana iremos de compras y a ver si para mañana o el jueves quizás porque dicen que el miércoles estos días iba a llover, así que no sé qué haremos. Vale, burbujitas, pues ya han pasado tres días desde que os rame y mirad cómo seguimos. ¡Papi! Aquí lo tengo al pobre que ya no sabe qué hacer. Hemos puesto... Derry, no hagas eso, cariño. Hemos puesto estas... ¿cómo se llama esto? ¿De goma espuma o no? No sé cómo se llama. Ya tengo al marido el pobre agotado. Les costó una vida quitar todo lo que es el tronco, pero bueno, lo hemos conseguido hoy. Y nada, hemos comprado lo que os he enseñado. Hemos comprado estas láminas, hemos metido arena, las láminas para que quede más tu vez. Hemos comprado luego el cesto artificial este en el Leroy Merlin. Hemos comprado dos, a ver, es del baratito, ¿eh? Pero en total, para que nos dura, nos solemos hacer... Igual si el año que viene nos haremos la piscina aquí de obra ya. Sí, bueno, eso es lo que queremos, sí. Es lo que queremos, lo que soñamos, pero ojalá que podamos hacer la piscina. Bueno, intentaremos, ¿no? Sí. El año que viene nos gustaría hacerla de obra, pues, en el sitio este. Cosas fricas, os enseñé, que ahora tenemos el coche, pues, quitar el coche y ponerla de la piscina de obra. Además lo tenemos súper bien, porque tenemos el hueco, tenemos todo, o sea, que quede perfecto. Pero, nada, pues, ahora de momento que vamos a conformar con la piscina de aquí. Así que ahora pondremos el césped y luego la piscina. Luego hemos comprado las luces. Espera, Denise, hemos comprado las luces para ponerlas en el toldo aquí. Queremos poner las lucecitas y a ver si conseguimos poderlo hacer todo hoy antes de las días, de la noche. Bueno, burbujitas, pues, nada, íbamos a la piscina y nos hemos dado cuenta que no teníamos la bomba para hinchar la piscina. Bueno, como una cosa que tenemos del coche que es para hincharla, porque a pulmón no podemos. Así que nos tenemos que esperar esta noche que vienen unos amigos nuestros y nos la van a dejar para hincharla. Y luego, además, tenemos otro problema más y es que hemos comprado estas luces que son, estas luces que son virnaldas, ¿vale? Que son súper bonitas. Y, ¿qué nos ha pasado? Que cuando le hemos abierto, esto, bueno, pues le falta lo que es el enchufe para la corriente. Y, nada, nos toca volver a la tienda, pues, a cambiarlo. Y que nos den, pues, bien. Bueno, pues, boquitas, son las nueve de la noche y aún no han podido venir nuestros amiguitos a hinchar la piscina, pero, bueno, ya nos han dicho que vienen de camino, así que, nada, esta noche, toda la noche rellenándose. Bueno, toda la noche tampoco, un ratito, porque, vamos, muy grande no es. El año que viene le compraremos la más grande o haremos la de verdad. Pero este año tiramos con la pequeña. Y, os quiero enseñar que al final ya hemos ido a cambiar las luces. Las hemos puesto, pero, pero, no sé cómo deciros. A ver, nos hemos quedado cortos de metros. Porque no habían, habían de 8 o de 5 metros. Hemos cogido las de 8 metros y, claro, como solo eran 8, pues, claro, no las hemos podido poner como queríamos, que las queríamos así como colgantes, sino que han quedado como más bien, bueno, vosotros mismos, mirad. Mirad, es que nos aprecian mucho ahora las luces. Así, nos han quedado así, ¿no? ¡Ay, qué bonito! A mí me gustan mucho por eso, eh. Y, lo que os cuento, pues, es eso, que queremos intentar comprar más. Y entonces, veis que todo este trozo ha quedado así, pues, llenaremos todo el trocito y lo haremos como más colgantes. Mirad, por ahí está papá de Nis. Y, genial, porque este año la piscina, como la tengo delante de la cocina, así puedo vigilar al niño cuando esté bañándose, pues, puedo hacer la comida tranquilamente, que el año pasado me acuerdo que tenía que ir sacando todo el rato la cabeza porque no me pillaba. La colchoneta, que supongo que la pondré un poquito más para acá. Y ya está. Y ya es esto. Así que, bueno, mañana intentaré por la mañana. Es que este bloque es de muchos días, eh. Pero como os lo quiero enseñar bien, mañana os enseñaré la piscina llena, que es lo que me falta. Ah, también queremos comprar dos hamacas. Las hamacas, pues, eh, a ver, lo barato, eh. O sea, he visto en el Carrefour que habían unas por 29 euros, las típicas blancas, pero bueno, luego le compras un cojincito bonito y ya está. La mar de monas. Y es que en verdad es el gusto, es el toque que tú le des. Bueno, morfujitas. Morfujitas. Seguimos en el vlog este de la piscina tan largo que se me va a hacer eterno. Mira. Y, ¿qué os tengo que contar? Bueno, es que ha habido problemas. Mira. Pues por la noche vienen a cenar los amigos, estamos cenando con ellos y la piscina la estábamos llenando. Y eso que al rato dice el niño, oye, mamá, que sale mucha agua y yo de nípara porque estaba tocando y dando el agua y yo, ¿qué la está sacando? No. Es que había un pedazo de pinchazo en la piscina. Y digo, ay. Así que nada, se rompió la piscina. Había un pinchazo ahí abajo. Sí, un pinchazo. Y estamos montando. Espera, pero desde adelante. Adelante. Bueno, el caso es que se estaba pinchada la piscina porque, claro, ¿qué pasa? Que nosotros la guardamos bien, pero de doblarla tanto tiempo, luego se queda como muy tiesa y yo creo que eso es lo que hace que, pues, que se pinche. Y, bueno, nada. Que no queríamos gastarnos dinero este año en piscina, pues al final nos hemos gastado dinero en piscina. Y ahora os voy a enseñar la piscina que tenemos, que está mucho más guay. ¡Tenemos esta piscina! Y el papo es la segunda piscina que está montando. ¡Ay, Dios mío! En menos de 24 horas. Bueno, pero estás mucho más guay, ¿eh? 24 horas montando piscina. Ya ves. Esta piscina, esta piscina es la que teníamos originalmente, ¿eh? Cuando la compramos, que se nos pincho el año pasado. Pero, era un pelín más pequeño de diámetro. Eso es algo más grande. Y mejor, mucho mejor. Además estaba de promoción en el Carrefour, así que de coña. Pues nada, vamos a ver si ya la acaba de montar, la llenamos. Mañana os lo enseño bien, porque luego vamos a comprar una conchoneta que está aquí a medio, a medio hinchar, porque mis pulmones no dan a más. Y eso que no fumo. A ver, ¿qué quieres decir eso a la burbujita? ¿No se acuerdan? ¿Es que por la ventura había el pato y el pato loco? No, yo no se acuerda. Bueno, sí, sí que se acuerdan de la habitación, sí. Vale, burbujitas, pues nada. Pues mañana os grabamos un poco así con el de Liz, metidos en la piscina bañándonos. Y ya está. Que eso os va a hacer el vídeo este mega eterno. Bueno, burbujitas, ya tenemos la piscina montada. Ay, estoy muy contenta, estoy muy contenta. Lo que pasa es que la piscina está muy, muy fría, está aislada. Y falta que se caliente. Pero nada, os queríamos despedir este vídeo. ¡Denis, qué faz! Queríamos despediros este vídeo. Está loco este. Disfrutando de la piscina y del primer bañito del verano en nuestra casita. Y que nos vemos en el siguiente... ¡Vídeo! ¡Vídeo!